Me gustaba la magia. Empecé a escribir en el 2003 un cuaderno de bitácora a mis amigas del colegio. El síndrome de Diógenes, una obsesión por lo pequeño, el sentimentalismo, un colás, era muy importante tener los ojos bien abiertos. Y nada, iba contando las aventuras que nos pasaban, las coñas, Mary, Ale, Marcha, Coyote, Ras, las protagonistas de primeras promesas, ¿Quiénes íbamos a ser? Todo pintarrejeado de trozos de canciones, celtas, platero, red hot, íncubos, entradas de concierto, el no a la guerra, recortes de revistas, rotuladores de colores reivindicando muy mucho la K y la Z, la TX, los cachis de Mocho, llegando a la soña. Escuché en una entrevista a Jim Carrey decir que se pasaba las horas frente al espejo desde pequeño, poniendo caras, imitando a los personajes de la tele, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Elvis, y cuando veía a algún comediante le parecía tal chollo ese trabajo que un día saltó. Yo también puedo hacerlo. Algo así pasa como cuando escuchas canciones, dan ganas de hacerlas, sincerarte hasta que duela, resolver la esencia del problema, sacar de dentro lo que quema, aprender a volar, cambiar de planeta. Me lié con un chaval en teña que me decía de fugarnos. Yo nos imaginaba dormidos al fondo del autocar, acurrucados, sin dinero, sin rumbo, la vida antes de los móviles, antes incluso de los cables, esa nostalgia de lo que no viví que acompaña como la añoranza, el echar de menos el humo, las pesetas, las pelis, hacia el sol, siempre camina hacia el sol, llego en Irvana y vivir bajo el puente. El Nueva, el Remember, la calle Belarde, Manorca, me enamoré de Miguel, de su isla, San Vicente Ferrer, la Nevera, el Hotel California, el Aenima, bares que ya no existen. Un día Scan me avisó de que esa noche despeinaba versos en el Bar Dukowski. Ya habíamos compartido noches aliñadas de intuición, dos de mayo, vivía láctea. Me invitó a que me asomara y eso hice. Nos cambió la vida. A todos. Este libro de 20 añeros habla de un viaje, historias que te pasan cuando tienes veintitantos, porque nunca todos dejaremos este imposible, este homenaje. Una de las buenas señales por las que me he dejado guiar ha sido la estrella fugaz. En su mayoría son textos que salieron del tirón, la inspiración de cuando se para en el mundo y no se te olvida respirar. Desgranar una idea, observarla, espiar sus rendijas, me detuve a escuchar. Comunicar desde la sencillez lo aparentemente complicado o complejo o acomplejado y desde la belleza al vecímero. Empatía real. Retratar antes de que desaparezca. Ningún septiembre ni octubre, cinco febreros según el índice. Nada del 2010 misteriosamente. Las anapolas son las flores del camino. Investigar la hipnosis desde el primer desconcierto. En fin, está estructurado en tres bloques. Barrio de los años 90, que sería la inocencia y la pérdida de la inocencia. Hijos de la carretera, que sería la ruta bohemia por los bares de varios países. Y luego la trinchera, que es más de los ideales, de estar de vuelta y del hogar. Solamente recorriendo infinitos van los soñadores. Veinte añeros es un libro escrito con piedras verdes al cuello. Anillos verdes en los pulgares de los pies. Corazones verdes en las manos. Muchísimas pulseras en las muñecas y en los tobillos. Un canto generacional de diez años compilado en una trinchera. Me preguntan de qué va. Me apoyo así en la barra y mirando al cielo. Pues del amor y de la libertad y de la juventud. Habla del amor imaginado, de lo que sueño. También de lo que no comprendo. De lo que no salió mal, sino solo distinto. Digo lo que quiero que exista. Desde autobuses a amuletos, cafeterías. Esto lo hago para mis amigos. Si Orión realmente apareciese, esto sería lo que pasaría.